Vamos allá chicos con las figuras planas 3 Hemos visto 3 vídeos, en el primero vimos las rectas y los ángulos En el segundo hemos visto los polígonos Y ahora vamos a ver el círculo y la circunferencia Pues aquí tenemos a nuestros amigos Y ellos nos llevan a nuestro vídeo particular muy sencillo Aquí tenemos la circunferencia y el círculo Pero ¿qué es una circunferencia? Una circunferencia es una línea curva cerrada Cuyos puntos están todos a la misma distancia ¿De quién? Del centro de este Todos estos puntos que están alrededor Están a la misma distancia de este centro Entonces a esto de aquí fuera se le llama circunferencia Efectivamente, y ahora nos vamos con la otra ¿El círculo qué es? Está formado por la circunferencia como la vemos aquí Y toda la parte interior a esta Y se le llama círculo Es decir, que no solamente es lo de fuera Sino también lo de dentro Y como se le llama de nuevo a este puntito de aquí dentro Se le llama el centro, que ya lo sabéis Vamos allá con algunos ejemplos Ejemplos de la vida diaria que son Círculo inferencias o círculos Aquí tenemos ejemplos de circunferencias La rueda La rueda es una circunferencia porque solo es lo exterior Dentro, no tiene nada Tiene los radios, pero se puede pasar la mano por dentro Lo mismo este aro Este aro es una circunferencia porque tú le puedes hacer un agujero Puedes pasar la mano por dentro Pues por eso mismo ¿Qué sería entonces un círculo? ¿Se os ocurre? Aquí tenemos algunos Una moneda Esta moneda la podemos rodear Pero dentro también vemos que está ocupada Por lo tanto es un círculo Y luego tenemos Esta señal de tráfico Que es una circunferencia La vemos aquí Y por dentro también está lleno Es un círculo Bueno, ahora lo que vamos a hacer Va a ser dibujar un círculo Para ello, primero marcamos el centro Decidimos que queremos que el círculo tenga Una amplitud de radio De 3 centímetros Por lo tanto ponemos la esquina Del pincho sobre el cero Y abrimos hasta el 3 Luego colocamos en el centro El compás Giramos Haciendo un poquito de fuerza sobre el punto Damos la vuelta Y conseguimos hacer Un círculo Que es una línea poligonal cerrada Cuyos puntos Están Todos A la misma distancia Del centro Os recuerdo solamente que La línea exterior Se le llama circunferencia Y cuando Hablamos de la línea exterior Y de todo lo de dentro Se le llama círculo Y así acabamos Y eso es todo amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!